Bien, estamos con Gerson Taipe. ¿Qué ha pasado, Gerson? ¿Qué nos traes? ¿Buenos días? ¿Qué tal, Mari Calixto? Buenos días para ti, para Julio también. Bueno, nos encontramos en el distrito del Agustino, exactamente en el cruce de las calles Guayabos e Higos. ¿Qué ha pasado? El sábado anterior se dio un lamentable hecho en este sector porque una persona, un vendedor, un ambulante fue víctima de sicarios. Cuatro balazos acabaron con la vida de Ricardo Lavado Suya. Era conocido él en la zona, en el sector, porque vendía sopa, vendía caldos y era conocido como el rey de los caldos en el distrito, en la zona. Estamos con un vecino que nos va a contar justamente qué es lo que pudo ver también y lo cansados que están las personas que viven en este sector porque este no es el único evento que se ha dado de la misma manera. Es decir, en cuatro meses, en esta misma cuadra, se han dado dos atentados contra la vida de trabajadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Mi nombre es Alejandro Acosta. Nos encontramos acá en otro sicariato, más acá en el Agustino. Ese es el segundo evento, ya. Anteriormente hubo uno acá en la botica, donde también... ¿En la esquina? En la esquina. Hay un video que me salió en la camilla. Es la persona del sicariato anterior. Este es el segundo evento de la zona. Ya lo que estamos viendo es que acá ya es común ya el sicariato. No se combate el sicariato. Prácticamente ellos están dominando la zona y eso no puede darse. Por ejemplo, con él se han ensañado. Le han tirado cuatro balazos y eso no puede quedar en impunidad. Debería ya investigar también las cámaras. Hasta ahora no piden las cámaras. La policía no pide las cámaras de alrededor. De la botica, esperan que le manden un documento todavía. Para que pueda. Porque hay una cámara de la botica que apunta hacia acá. Y esperan que recién le envíe un documento. Me imagino a la fiscalía, pero la policía no va y le toca la puerta. Inclusive debería verificar las cámaras de todo alrededor. Porque esa moto ha habido pasar por un lugar o ha debido irse, seguro. Esa investigación no se da todavía. O sea, llegaron dos sujetos en una moto lineal o en una mototaxi. En la imagen no se puede ver. ¿Por qué? Porque tenemos que rescatar todas las cámaras. Por ejemplo, en el evento anterior de allá también, debería la policía ya pedir las cámaras. ¿Cuánto tiempo pasa y no se da esa investigación? Ahorita nada. Nada. ¿Por qué se ensañaron con Ricardo? Posiblemente a custe de cupos, es lo que se menciona. Pago de cupos. Pago de cupos. Sí, pago de cupos. ¿Por qué? Porque para que venga con arma, son personas que vienen ya decididos. Si no me pagas, tienes que sufrir las consecuencias. Pero eso no se puede dar en un estado de derecho acá en el Agustino. Ya tenemos cuántos sicariatos, ya más de 10 sicariatos. ¿El atentado anterior, el que se dio en la botica, también fue por el mismo motivo? El conciencia de ensañaron también igual con arma de fuego. O sea, un vendedor en un puesto de farmacia y vienen los sicarios. Porque todo que es con arma de fuego es sicariato. No es, este, como sea un delito, como sea más simple, menor. Es un delito grave. Y ahí lo que tiene que intervenir es la delinquencia de cada distrito. ¿No? En la investigación y también la prevención. Pero no se ve nada. ¿Ustedes se imagina que viven aterrados por la situación? Tengo más de 10 sicariatos ya hasta la fecha, acumulados. O sea, la inseguridad es terrible. Y los sicarios no son detenidos. Más bien lo que detiene la policía acá en el Agustino son vehículos. Pero no tienen a los sicarios. O sea, en ningún momento los detienen a ellos. O sea, ni por casualidad los detienen. Ahora, estos negocios se han abierto el fin de semana, ¿no? El día sábado que ocurrió el evento, hasta el día de hoy que tú puedes ver el día temprano, lunes, hay un poco de temor, ¿no? Es, este, que se puede expresar, pero está vacío la zona, ¿no? Gerson. De repente hay una represalia, ¿no? Porque de repente los que han hecho esto siempre venían por acá. Y de repente tienen el temor de... Por temor, claro. Están con miedo. Julio, ¿tienes alguna consulta en estudio? Sí. Déjame primero contarte una experiencia que tuvimos por acá. Estamos separados justamente esperando el enlace. Y pasaron en una mototaxi. Y empezaron a gritar, dejen el tema ya, dejen el tema ya. Y pasaron, bueno, y voltearon y se fueron rumbo al mercado. No, realmente quieren que esto se olvide, que esto pase y que sigan la vida. Pero deben ya detener a las personas que posiblemente hayan hecho este acto, ¿no? Con las cámaras. Yo creo que con las cámaras se puede reconocer. Esas personas que han venido en moto han debido bajar un paraero, otro para... Debe haber estado rondando. Debe estar, perdón, debe estar rondando. Entonces la policía tiene que hacer ese trabajo. Entonces, para poder identificar primero y poder detener. Si no, ¿cómo es? ¿Quién es? Julio, te escucho. No, tremendo lo que... El dato que nos estás contando, Gerson, porque al parecer las amenazas continúan, el amedrentamiento, ¿no? Por más que hay cámaras, ¿sabes? O sea, hay cámaras de vigilancia, pero las cámaras también de nuestro equipo periodístico. Gerson, esta zona, concretamente el Agustino, donde operaba el señor, el rey del caldo de Mote, ¿qué es lo que ubicas tú? ¿Qué te cuentan también? La inseguridad. En realidad, esta gente se hizo pasar por clientes, pero en realidad eran unos sicarios, ¿no? Ahí estamos viendo además las imágenes del puestito que tenía esta persona. Cuéntanos un poquito de detalles de lo que has encontrado. A ver, bueno, de hecho la zona está completamente desolada, los negocios alrededor están cerrados. Lo que se conoce es que estas dos personas llegaron como clientes, como comensales, 7 de la mañana, Julio. 7 de la mañana, Ricardo salía desde muy temprano, 6 de la mañana es lo que tengo entendido. Pidieron sus dos caldos y esperaron que se distrajera para acribiar. Sí, es correcto. La hipótesis que se maneja es el posible cobro de cupos, ¿no? Para poder ensañarse con él y con los anteriores también, ¿no? O sea, vienen y disparan de frente. O sea, no es como anteriormente... Ya lo estaban instruccionando, entiendo yo. Lo que se ve es más que seguro, ¿no? Porque para que le disparen a una persona es porque de repente había un tema de cobro, no ha pagado, entonces es el ensañamiento, pero es el mensaje para todos los demás. Entonces, lo que tiene que pasar acá es que los vecinos tienen que salir, ¿no? Porque, ¿sabes? Y existir más seguridad, porque si no, va a seguir esto. Este es el segundo evento. Puede venir un tercero, un cuarto. ¿Qué te parece? Vamos viendo, si es por el sector, ten cuidado, Lucho, con los carros. Si hay cámaras de seguridad. Por esta zona no hemos visto ninguna cámara de seguridad. Nada, ¿no? En el mercado, mira. A ver, vamos. A ver, vamos a caminar un poquito. Claro. Está la puerta nomás. La cámara que está en el mercado, ¿no? Hay una que apuesta acá, en la botica, pero al frente. A ver, a ver. A ver, se lo pidió también, pero mencionaron que... Hay una cámara allá, ¿no? Mira. Le mencionaron que tenían que pedir un documento a la botica para que le entregaran. O sea, la policía tiene que pedir, darle el documento, ¿no es? Ahora, la otra cámara es de serenazos que está en la esquina, pero no graba nada, graba... ¿Cuándo? Vamos a ver si... Es una cámara del distrito, dices tú. Es del distrito, la municipalidad. Claro, no es... Lucho, allá arriba en el poste hay una cámara de seguridad, pero que no funciona. No, está lejos. Solamente hay poca la avenida, ahora grabará o no grabará, pero lo que sabemos... También el estado en el que está esa cámara también, Gerso. ¿Por qué? Porque si no, ya hubiesen dado las imágenes a todos, ¿no? Claro. Hubieran compartido las imágenes, pero como se aprecia inicialmente, a primer golpe de vista, no hay cámaras en el sector, en las tiendas, en las casas. Es un punto ciego, efectivamente. La única cámara en la que estábamos viendo, Julio, que está bastante lejos del lugar, además fue en otro sector, volteando a la esquina, por así decirlo. Y la única cámara que podría darnos alguna imagen es la cámara de la farmacia que está acá al frente. Claro. Tiene una inclinación. Claro, como que enfoca, digamos, la... Hay una cámara en el mercado, Lucho, si puedes... Si se hiciera un traje de investigación por parte de la policía... Ya deberían haber venido a Pellas. Claro. El día sábado... ¿Pedir de una vez esa cámara? De allá, de todo alrededor, para ver por dónde ha pasado esa moto, dónde ingresó y cómo se fue. O si se fueron caminando, corriendo, tomaron otro vehículo, para poder identificarlo. Ok, Gerson. Vamos a ver si me has... Tú me dices, Julio, si tenemos tiempo para poder cruzar la pista y poder conversar con algunos trabajadores ambulantes que tienen tiempo también acá y seguramente desde los periódicos, ¿no? Que está en la esquina. Dime, Julio, dime. Te comento, te comento. Queremos ampliar el tema contigo. Vamos a regresar contigo desde ese punto porque sabemos que estás recogiendo testimonios, pero igual nos ha alarmado y te pedimos también, por favor, que te cuides mucho, que con el equipo también estén a buen recaudo porque detrás del enlace en vivo que hemos tenido, a nuestro compañero lo han amedrentado prácticamente. Pasan otro taxi en vivo y le dicen, ya dejen el caso, que no sé qué. Anónimo, ¿no? Y pasan rápidamente. O sea, ¿qué es eso? Y en realidad está ahí grabado. Lo podemos ver en cualquier momento nuevamente, si es que desean que sea así. ¿Podemos pasarlo nuevamente quizás? Sí, fueron momentos antes del enlace en vivo. Lo que indicó este Gerson, pero sin embargo hay que tener muchísimo cuidado porque donde ha habido una escena del crimen, nuestro reportero ha llegado y pasa una mototaxi a decirle, cuidado, que no sé qué, que aléjate, que ya deja este caso. Mucho cuidado con eso, Gerson. Vamos a volver, como te digo, desde acá hay que tener también muchísimo cuidado y precaución, sobre todo ahí en el Agustino, en esa parte. A esta hora se...